Dame el rubio Te gusta ser un enajenado, cierto? Un engendro de la naturaleza Puta gordo Lo bueno es que acaba de matar el combo No, porque estaba ahí con la armor del agua No Dejen al panzón, dejen al panzón, dejen al panzón Dejen al panzón Genial Me hace que me pego Ahí tengo un arma gigante y a tomar No No Yo lanzo igual Lo digo para arriba Así Que curiosidad Weon, deja mi corona Le pego Weon, por favor, quiero usar mi corona Corona No, que maricon weon Salvandote con el puro Como el juego counter nomas Tenías que dejar que te diese Spike Llegalo Yo no como metal cuñado Comete esta No weon El ultrestre de nuevo weon Eso es el lanzamiento de balas de la... De los... De los... De los... De los Juegos Olympicos Ay, lo quería matea Matea a este Impressive Cómo se... Cómo se... Cómo se alarga tanto Sala de la ñata Corta Voy a ordenar aquí No, me dejando de... Ahí viene esta mierda, por favor Cácero Hey Juleado hace la sesión natural, tenías que comerte esa cosa No, estoy muertísimo y te disfruta No, pollo, 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 pollo No, pollo, pollo Que no pasa aquí hueon Sabes que estaría chido Yo le voy a desplegar tu personaje, wey Eso es demasiado por ver otras partes ¿Qué partes le está bien? ¿Qué partes le está bien? ¿Qué partes le está bien? ¿Te gusta la panza, cierto? Yo lo sé, ¿te gusta la panza del tipo de hilo? Sí ¿Le gustan las addys? ¿Los sí? Las addys No, puta madre, pinche spin No soy más, boludo, por falta de vitamina ¿Qué? ¿Qué pasó ahí, wey? ¡Me pequé de aquí! ¡Me valió la pena! No sabía, wey Yo te saque los eunucos ¿Los qué? Los eunucos Las personas que no tienen impito ni bolos Ah, qué chido Porque si las amputaron ¿Con el que nativas? Yo creo que sí Liado ¡Qué coño tengo! ¡Toma! ¡Credo que me la van a amputar! Oigan, 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 oigan ¿Estamos entre el nuevo Mario? Hay que ver los friends Vamos, 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 vamos Vamos a verlo, a ver ¿Por qué está reflejando? ¡Womiter refleja desde grande! ¡Qué coño! No weón, pobre perra weón, ahora siento la activa Weón, ¿cuándo es bonito esto? Porque salqué justo weón Ay David, ya estás jalando el cable No Hola, adiós Ay David, deja el terrorismo, buleado No sé si estoy muerto, no sé si estoy muerto Sí, estoy saltando, estoy saltando Vamos a mover ¿Cuándo es que vaya el hombre? ¿Por qué no sale? Llegué, 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 no, rápido Tuve weón a... Nooo, coche tu madre weón Oye, este culiado nos está dando las para ganar weón, ¿caché? Manelo No weón, no weón, y ahora que se mu... No, este culiado me estaba hackeando Weón, no te has ganado el ataque, no es el culiado, no, no, 이걸 hablo tories No, ahora sí puedo jugar No, ahora sí puedo jugar Weón ¿Cómo hackeaste culiao? Me hackeaste culiao Me hackeaste culiao weón Dándole acto a la partida Dio acto a la partida para ganar weón ¿Querés hacerme con la tula? Toma Me estoy riendo weón Ya está hackeando culiao Te persiguen los hackers Me está robando a mano armada aquí No, si soy Eso interno ¿Lo explotaste tú o fue random? Lo exploté yo Se explotó el weón, lo escuchaste el There Aleja tú, sensualtito De acá weón ¿Pero qué? Pero bueno, pará, me están dejando muy fácil escuchar Especial Sensual ¿Quiero una explicación? ¿Qué? ¿Qué? Escucha ¿Qué? 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 No, 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 no Esa le sigue a propósito ¿Está odio? ¿Qué? 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 Intentaba el sweet pot vale ¡Ah! Uhhh! Ahí está! Ahí está! Ahí está! ¡Ah! 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 No, güey! ¡Penéis que me cruzó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajajajaja! No, esa güeya no pudo! ¡Muere! ¡A tu también! Puta madre, weón Otra vez Es todo tuyo Ah, weón, ¿qué estoy haciendo enfermo, concha? Estaba viendo tus mayores intenciones, eso es lo que vi No, quería pegarle la weón ¡Aquí me puedo yo! No, te perdono la vida Ah, no, solo saco pelota Es lo que hay, no me... ¡Salta! Esa weón es super negativa, no sé por qué es Porque me gusta ¡Muere pollo! ¡Qué lindo le quedó! Oh, weón, ahí put lag, que asco ¡Toma, culiao! ¡El niño más cerco por detrás! ¡No, qué sé yo, weón, no! ¡No, no, no, no! ¡Guau! ¡Ah, algún personaje de SmackDown le ha quedado un chupapoto, la verdad! ¡Muera, cuenta! ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera, ese efecto! ¡Nos viste tú, weón, que no echa! ¡Muera! Voy a preguntar, ¿por qué los dos contra mí? Porque teníme los daños Buena El futuro es hoy, oíste, viejo Concha tu madre Conoción no puede hacer nadie a la magia ¿Qué esperabas? Weón, no esperaba que lo killiera ¡Toma, dime! ¡Uy, weón, reza! Reza, porque si no, Dios no existe, weón, no puede ir ¡Toma! Weón, ¿quédate muerto? ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy una diosa, po, weón ¡Aaah! Rebo, corre, prego ¡Pues no es así! ¡Pues no es así! ¡No, no, no, no! ¡Qué weón! ¡Es la diosa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué inicio! ¡Qué inicio! ¡Qué inicio! No puede detener mi bala de cañón diosa ¿Ah, sí? Bueno, no ¡Hola! Me mandaron para acá ¡Sí, me he salido todo! ¡Qué maldito! ¡Me he salido todo! ¡Me he salido todo! ¡Muy bien! mensajero de los dioses mata a ese culiao sacrilegio testigo de los dioses toma espera que cargue la barrita otro otro y 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 voy a morir gracias no porque el cocodrilo te salvo como es tu bestia divina weon este culiao era el cataclismo weon y 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 ¡No! 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 Con la edición le voy a poner más teléfonos. ¡No! 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 ¡Gracias! Y aquí es cuando suelto... ¡El Juan! ¡Suéltalo para allá, po! ¡Tanto es lo que costó cargarle! ¡Verdad que no lo pierdo, wey! ¡Pues cómo que no lo perdí, wey! ¡Qué estupidez es eso! ¡Se quedó cargado! ¡Se quedó cargadísimo! ¡Qué estupidez es eso, wey! ¡Cargame! ¡Claro! 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 ¡Ahora te va a cargar, wey! ¡No puedes curarte! ¡Listo! Le deshabilité todo el movimiento, wey! ¡No puedo usar tu spam! ¡Su spam! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se acaba de anular el 85% de su ju... ¿Qué? ¡Ay, weón! ¿Por qué no te arriesgaste? ¡Ahora es 99! ¡Oh, oh! ¡Salió hacia arriba, weón! ¿Por qué no salió para abajo? ¡Oh, weón! ¡Me hubiera sido bacán! ¡Casi se muere el ali! ¡Armor, hijo! ¡Armor! ¡Era el spike de subida, este tonto! ¡Y no se murió porque tiene armor, weón! ¡Ay, no! Agarré a mí, conchetumare ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no estoy maquillando el blue, weón! ¿Sabes lo peor? Es que yo sabía que yo iba a ir a comer Pero no quise doyarla, quise decir Decía ¡Shh! ¡Este gol la va a cagar, weón! ¡No sé cómo, pero la va a cagar! ¡La regla, señora, weón! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Tenía que estentarlo, ¿vale? Juliado vieja Oh, un momento Babley ¿Me estas esperando? Jajajaja Dale, hay mas botones, vale 3, 2, 1 Ya Y u failed Que wea 3, 2, 1 Buenisimo Porque Porque lo veo Es la costumbre ¿Vale? Es la costumbre Es la costumbre Es la carita Es la carita, es la carita Gracias por ver el video.